señoras y señores la zona del mercado municipal aquí son las instalaciones del mercado vamos a entrar por ahí porque andamos en misión con el compa chilano compa chilano misión misión del día acompañar a la mexicana esta es jengibre jengibre miren compa chilano así bueno aquí encuentra el jengibre este para que una variedad y aquí hay otra mire este es otro jengibre mire pásame pasa para hacer los pasteles aquí encuentra piedra poma piedra poma para para lavar los trastes lavarse los calcañales estamos al interior del mercado municipal vea usted aquí están los los grandes mechones de la sábila mi compa chilano haciendo la inspección de rigor es ávila de verdad esa es de la mera mera y si mire que simplemente 8 ahí están si mamá 8 manzanilla cacao café de todas las semillas está de calabaza este es maíz y yo y aquí tenemos de esas girasoles mami vaya pues va a ver el mancillo compa chilano va a investigar buena calidad de buena calidad compa chilano los primos que nosotros tenemos siempre antes compa chilano mira ahí está ahí está la virgencita está la santa muerte y también está ahí el indio el indio es el apache se va a persinar no 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 va a persinar no ese es el indio sanicidio vaya pues vamos a ver como es persina cosa seria con usted bien lo va a castigar la santa muerte y está persinando mal la verdura es el hermano hermano departamento de verduras viene con pachilano qué hermosísima cebolla papas chiles hola amiguita la ruda compa chilano no lleva ruda para 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 hacerse una limpia exacto esa gente que tanto sí sí mire qué hermosura de coco y absorbe malas vibras y esto está gordito de comer los comedores están cerrados esto es el mercado municipal en tocovalle pero no hombre el impacto que genera llegando de tipo área de carnicerías mi compa chilano por acá entonces qué y usted no han comprado para para la sopa ya va para la sopa ahí ah ya va hoy va pero un mole de olla papá no hombre estilo mexicano estilo mexicano usted si mire por ahí viene la mexicana que se hizo se quedó por allá allá viene hasta allá viene señoras y señores para todos si te haga una de ustedes aquí está la zona del mercado municipal así no se tocó a hoy día martes hoy es martes 8 pero compañía compa chileno hoy anda con un gorro de jungla pero más allá cuando hagan el mercado nuevo allá allá va a ser más grande ahí va a ser la cosa si va a ser más grande si, 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 si vea que es un buen visto este mercado es chiquito aquí anduviéramos en la cuatrimoto pero la cuatrimoto todavía no quiere llegar no sé a saber hasta cuándo pero yo estoy esperando todavía definitivamente que sí esa aç Haush que tormenta si, anuvié como yo es un 아침 a la olla es todo esto k enemigo ulas arruin a la Amanda a la meric and a la y de y anda cantando hoy sí papá si acabó la seda mi compañera no está mirando esta cama sofá y le está gustando me dice mi compa echilando que ésta le queda bien en el cuartito de él es una cama sofá que está costando cuatro mil doscientos cincuenta si entonces le gusta compadre tirano y bonita camita va pero está no está cuando tiene nada que desarmar de ahí para que no además el cuarto y tú usted ahora lo mantiene bien bien aseadito verdad entonces si ésta le parece bien mira cuatro mil doscientos cincuenta vale son baratas y bueno 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 yo creo que vamos a mirar por el ok ok perfecto mi compa chila no dice que se va a comprar un cartón de huevo para andar bien en huevo ya basta de tanta humildad dice mi compa chila no ahora sí pues con mucho huevo va compa por lo que hacen falta con cafecito con leche dice mi compa chila no es que este café o café oro así que bien mi compa chila no es que me es mamá pues y tornado compañera para disfrutarlo bien y bueno